televisión. ¿Qué hacen los estados financiando la prensa? Digo, acá en España ha sido sumamente notorio como el gobierno ha comprado a la prensa y la prensa no establece la ley. La prensa te ayuda a vos a constituir tu subjetividad informativa que en definitiva está vinculada con lo que culturalmente sos. Los valores, las normas, las creencias, las tradiciones, todo se puede alterar a partir de ese principio. El Estado maneja televisión, maneja prensa, sujeta a ONGs que se articulan a su vez con el Estado a pesar de que supuestamente son ONGs. El Estado mantiene colegios, el Estado te obliga a ir al colegio, el Estado instituye currículas escolares y todo eso no siempre se hace con el poder del no, sino con el poder del sí. Y el poder del sí es un poder muy amable. Y el poder más poderoso es aquel que menos fuerza ejerce. Eso yo creo que debiera ser una ley que nosotros tendríamos que interiorizar. El poder que más poder ejerce es el poder que menos fuerza en verdad ejerce. Porque el poder cuando necesita mostrar la fuerza bruta es porque no está acompañado de hegemonía. Es porque no está dominando culturalmente. Cuando el poder domina culturalmente tiene súbditos totalmente alienados, ovejas, tiene ovejas, que responden absolutamente todo lo que quien manda dice que se haga sin necesidad de aplicar la fuerza. El caballo cuando hay que ponerle fuerza para la doma es porque el caballo se está resistiendo y porque quien lo doma a veces no tiene el poder de domarlo. Ahora, si el caballo está ahí quietito y entonces anda conforme simplemente un movimiento corporal minúsculo, mi poder es mucho más imponente sobre ese caballo que el poder que yo le quiero ejercer cuando lo domo. Lo mismo pasa al nivel de las relaciones internacionales.